propicios días tardes o noches amigos de vandal como estáis soy sol gonzález bienvenidos a vuestro canal a nuestro canal y hoy voy a hablaros de hitman 3 el tercer y último episodio de esta nueva trilogía del asesino más famoso del mundo de los videojuegos que se estrenará el próximo 20 de enero para pc playstation 4 playstation 5 playstation vr xbox one y xbox series x y s durante los últimos días he podido jugar a los primeros niveles de este hitman 3 y en los próximos minutos este gameplay comentado voy a contaros mis primeras sensaciones con esta última entrega de la trilogía de la gente 47 no pierdo más tiempo y voy a ello este hitman 3 empieza muy fuerte desde el primer nivel en el que he podido ver uno de los escenarios más espectaculares de toda la saga un enorme rascacielos en dubai al que he podido acceder después de un espectacular salto en paracaídas que he realizado con el agente 47 antes de coger cambiarme el traje y entrar en el edificio para comenzar mi misión con dos objetivos a los que debía asesinar algo bastante típico de la gente 47 y de toda la saga hitman al acceder al edificio ya pude ver todo el lujo en un evento de glamour que estaba organizado en este rascacielos de dubai y que nos sirve como excusa como pretexto para poder localizar esos dos objetivos y asesinarlos en este rascacielos podía haber grandes paredes llenas de oro vidrieras estanques artificiales y en líneas generales una oda a la gran dilocuencia en un escenario en una localización muy llamativa a la vista para estrenarme con mis primeros asesinatos en hitman 3 más allá de lo espectacular que es a nivel visual este primer nivel en esta partida pude disfrutar de las mecánicas típicas de la saga hitman pudiendo o bien seguir diferentes pistas que nos va ofreciendo cada nivel cada escenario por sí mismo diferentes intra historias de las que os voy a hablar más adelante o si lo prefería podía elaborar un asesinato como a mí me diera la gana utilizando todos los recursos disponibles en el escenario dándome multitud de opciones para completar con mis objetivos eliminar a esos dos forajidos a esos dos malhechores y huir del escenario con sigilo pasando a hablaros de nuevas mecánicas o herramientas disponibles en esta tercera entrega no es que vayamos a tener muchas novedades con respecto a las dos primeras pero sí que se mejoran ciertas fórmulas y también se añaden algunas mecánicas u objetos nuevos el primero que se encargó el juego de presentarme es una cámara que me sirve para decodificar ciertas cerraduras electrónicas y así poder abrirlas además de escanear ciertas escenas o situaciones para obtener una información extra que me es muy útil durante el resto de la misión esta cámara además también me sirve como excusa para activar el modo foto que está presente en hitman 3 y como siempre será del agrado de todos los artistas a los que os encanta sacar espectaculares imágenes en los videojuegos otra de las novedades que me he encontrado a nivel jugable son unos atajos permanentes que he podido activar cuando visitaba los diferentes escenarios y que permanecen activos en sucesivas visitas a estas localizaciones por ejemplo si activaba una escalera en dubai y volvía a repetir la misión posteriormente esa escalera ya estaba activada cuando regresaba a este rascacielos por último dentro de las principales novedades de hitman 3 también destaca que en esta tercera y última entrega se ven un mayor número de cinemáticas para seguir avanzando por la historia además de que encontraremos en las misiones diferentes eventos centrados en la historia y que nos seguirán dando pistas sobre la trama sobre el pasado de la gente 47 y sobre todo lo que queremos descubrir de este final de hitman 3 además de las nuevas mecánicas sujetos y de la libertad típica que ha tenido para realizar las distintas misiones y asesinatos en hitman 3 como ocurre con el resto de entregas de esta trilogía también he podido descubrir en estos primeros niveles ciertas intrahistorias escondidas en estos escenarios que me han parecido al menos las que he descubierto yo en estos primeros niveles más interesantes que nunca añadiendo más variedad a una fórmula que ya tiene por sí muchas opciones e incluso permitiéndome convertirme en algo más que en un asesino en serie podría decir en ciertas situaciones en especial en una intrahistoria muy interesante y divertida que me he encontrado en el segundo nivel y que no os voy a descubrir para no estropearos la sorpresa cuando probéis el juego por primera vez por último al estar ante unas impresiones no os voy a hablar demasiado del aspecto técnico de hitman 3 que si mejora con respecto a otros episodios de la saga pero que al final es un juego intergeneracional así que no esperéis un gran salto lo que sí quiero deciros es que en mi ordenador con una nvidia geforce rtx 3080 un procesador i7 7700k 16 gb de memoria ram ssd y windows 10 he podido alcanzar con el modo ultra más de 120 fps a una resolución 1440 p además en playstation 5 y xbox series x y s el juego correrá a 4k y 60 fps y también recordad que esta es la primera entrega que llegará a playstation vr para disfrutarla en realidad virtual para concluir mis primeras impresiones con hitman 3 son muy buenas el título sigue la estela de la saga de esta trilogía y no incorpora demasiadas novedades pero sí que mejora algunos puntos cruciales como el diseño de los escenarios o las intrahistorias que se cuentan en los diferentes niveles o al menos en los que yo he probado además de notar ese pequeño salto en calidad técnica que no rompe mi cabeza pero que sí me ha permitido disfrutar en esta primera gran partida de la mejor experiencia audiovisual de la historia de hitman esto es todo amigos de vandal si os ha gustado este vídeo recordad darle like suscribíos activa la campanita para que se notifique cuando subamos nuevos vídeos y ya sabéis a jugar sin parar un saludo a todos chao chao amigos